Después de despegar, sin embargo, tratándose del cohete más poderoso lanzado al espacio, parece que no fue un fracaso del todo. Veamos por qué. Fue un despegue espectacular. Todo iba como estaba planeado con el lanzamiento de la nave espacial Starship, cuando de pronto explotó en el aire. El cohete de la empresa SpaceX del multimillonario Elon Musk realizaba su primera prueba en el área de Boca Chica en Texas, en Estados Unidos. En este primer vuelo, el Starship acoplado al cohete Super Heavy logró pasar dos puntos claves, despegar de la torre de lanzamiento y elevarse. Sin embargo, cuando debía separarse del propulsor, comenzó a volar sin rumbo y terminó por desintegrarse pocos minutos después del despegue. Pese al desenlace para el equipo de SpaceX, el ensayo fue un éxito, ya que aseguran podrán recopilar información relevante del sistema. Desde Twitter, Elon Musk se pronunció. Felicitaciones al equipo de SpaceX por el emocionante lanzamiento de prueba de Starship. Aprendí mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses. El Starship mide 120 metros de altura y es considerada la nave más alta y potente. En ella se pretende llevar a 100 personas a la Luna y a Marte. Con los datos alcanzados tras la explosión, SpaceX continuará haciendo pruebas hasta que el Starship esté listo para la misión más ambiciosa de la historia.